Desde hace semanas, la Catedral de León es mucho más segura. Las 75 cámaras colocadas en el templo, además de las ubicadas en el archivo y en el Museo Catedralicio, ya se encuentran plenamente operativas. En conjunto, graban las 24 horas del día y sus imágenes pueden ser revisadas durante 30 días, periodo en el que permanecen almacenadas para cualquier tipo de comprobación. Según ha asegurado Mario González, administrador del Cabildo, con la presencia de estas cámaras, se pretende principalmente prevenir robos e investigar posibles daños ocasionados en la SEO. El Cabildo también ha advertido que en ningún caso se darán a conocer los puntos exactos en los que han sido situadas las cámaras, advirtiendo de que algunas de ellas resultarán casi imperceptibles para el visitante. La inversión necesaria para acometer la instalación de este sistema de seguridad, que se complementa con otras medidas consistentes en alarmas de acceso, ha sido realizada con el dinero obtenido del pago de las entradas por los visitantes a la Catedral.